Señores, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Telenoticias. Vaya mierda Telenoticias, porque en lugar de tener todos los papeles para hacer así, solo tengo un folio de mierda acabado de imprimir. Bueno, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo también. Ojo que le traigo breaking news. Pare todo lo que estaba haciendo. Si estaba preparando una tortilla a la francesa, deje la tortilla, deje a la francesa y mándeme a la francesa para casa. Que ya le voy a enseñar yo a hacer una buena tortilla con un par de huevos. Bueno, a ver, la cosa que interesa. Noticia de deportes muy importante, que nos viene a decir que todos de alguna manera podríamos llegar a ser como la duquesa de Arba. Es decir, muy, 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 muy viejos. Eso sí, si corremos mega, ultra, super maratones muy largas que te pes. ¿Qué quiere decir esto? Hostia, muchas veces, y es más, en Facebook, facebook.com barra Valentí San Juan. Si no me seguíais ya podéis hacerlo. Y si ya me seguíais me podéis volver a seguir. Creados un Facebook nuevo. Pues ya mucha gente, incluso como os decía, me lo dice en Facebook o en Twitter, hostia, Valentí, que con estas locuras de carreras, ultra trails de 100 kilómetros, el Ironman, el Ultraman, tanta carrera, vas a acabar jodido porque esto el cuerpo lo va a acabar pagando. A ver, no digo que no. Yo empiezo ya a andar que, mira, antes decía la duquesa de Arba, pues ya a veces parece que cuando me pongo a andar parece que baile, ¿eh? Estilo duquesa. En fin, la cosa es muy sencilla. A pesar de que mucha gente piense que hacer todas estas mega super ultramaratones largas de tanta distancia es perjudiciar para el cuerpo, ha salido una noticia que viene basado en un estudio, que viene basado en un trabajo universitario, donde, atención, ¿eh? Un estudio señala que correr ultramaratones podría alargar la vida. Bueno, os enseño la noticia. Si tuviera el periódico quedaría mejor, pero os la enseñó que está acabada de imprimir. Bien, esto es de una universidad de Australia y dice, esto es del lunes, llega un poco tarde, somos viernes, pero oye, no se puede tener todo, y si no, comprate el periódico que te saldrá a pagar y este canal es gratis. Solo quería decirlo. En Australia han publicado los resultados de este estudio, por el cual parece que la edad biológica de los corredores de ultra es mucho menor que la habitual. Quiere decir que la edad biológica, que no siempre es la que marca nuestro DNI, pues es mucho menor cuando se corren estas distancias. Atención que os leo el párrafo, ¿eh? Ojo, a ver si se lee. ¿Cuál era? Ahí está. El principal resultado y el más llamativo para los corredores es que los sujetos estudiados tenían una edad media de 43 años, aunque su edad biológica era de 16 años menos, con una media de 27 años, ya que según este estudio, correr puede retrasar el proceso de envejecimiento al proteger la parte del cuerpo, que se encarga del proceso de detención de desgaste de los genes. ¿Cómo te has quedado? Pues con el culo torcido. Eso sí, yo como corro ultramaratones, tengo el culo torcido, pero 16 años más joven, con lo cual sería como el culo de un bebé, es decir, sin tanta ropa. ¿Sabes? Eso que quedan como unas... ¡Ah! ¡Qué imagen más fea! Tirad para atrás y borradlo, que yo no puedo editar el vídeo, que voy muy pillado de tiempo. Eso sí, ojo, me lo he apuntado aquí. Para hacer eso, habría que correr entre 40 y 100 kilómetros semanales. O sea, no quiere decir, ah, no, es que una vez corrí una carrera de 70 kilómetros. ¡Ya! No, aquí cuenta básicamente el entreno y las horas y los kilómetros que dediques a entrenar, eso durante cada semana y con regularidad. Dicho lo cual, ¿estoy haciendo una apología de la larga distancia? O sea, estoy haciendo apología de estas locuras que hago yo y que en principio no las entreno lo suficientemente bien. Os he contado muchas veces lo típico, ¿eh? Esto está hecho por un especialista de mierda, no lo hagan en sus casas. Si queréis hacer cosas de estas, creo que lo mejor que podéis hacer es poneros en contacto con un club, poneros en contacto con un entrenador. Si al final las queréis hacer, coño, hostia, tampoco hace falta pedir permiso a nadie, hacer lo que queráis si sois mayores de edad. O sea, pero como os decía, no digáis, ¡ay, como el Valentín lo hace, yo también tengo que hacerlo! Mira, el Valentín lo hace porque quiere y porque está así de jamás. Vosotros haced lo que queráis. Pero solo quería romper esta lanza con tratón tanto lo que se dice muchas veces de, ¡ah, esto correo tanto, lo vas a pagar! Pues ahí sale un estudio de una universidad de Australia, es que no me acordaba ya de la memoria de pescado que tengo, de una universidad de Australia que... Lo que no dice es si dormir durante los vídeos te alarga la vida. Espero que... ¡Giii!